Royce Tu sonrisa, tu carita, tu forma de ser Precio no tiene y es amor, yo no sé Nada vale más que un beso fiel Y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo Y son las cosas pequeñas, un me abrazo, un te extraño Y la forma de tu mirar, es lo que me enseña como amar Y la forma de tu expresar, es lo que supera lo material Por tu amor puedo respirar, aquí quiero estar Un recuerdo para siempre, un beso en la frente, es lo más importante Y ese amor, yo lo sé, nada podrá igualar tu sencillez Y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo Y son las cosas pequeñas, un me abrazo, un te extraño Y la forma de tu mirar, es lo que me enseña como amar Y la forma de tu expresar, es lo que supera lo material Por tu amor puedo respirar, aquí quiero estar Y la forma de tu expresar, es lo que me enseña como amar Y son las cosas pequeñas Un te quiero, un te amo Y son las cosas pequeñas Un abrazo, un te extraño Y son las cosas pequeñas Un te quiero, un te amo Y son las cosas pequeñas Un abrazo, un te extraño Por tu amor puedo respirar Aquí quiero estar Royce Tu sonrisa, tu carita, tu forma de ser Precio no tiene Y ese amor Yo no sé Nada vale más que un beso fiel Y son las cosas pequeñas Un te quiero, un te amo Y son las cosas pequeñas Un abrazo, un te extraño Y la forma de tu mirar Es lo que me enseña como amar Y la forma de tu expresar Es lo que supera lo material Por tu amor puedo respirar Aquí quiero estar Un recuerdo para siempre Un beso en la frente Es lo más importante